Hoy tenemos una sociedad mucho más informada, mucho más consciente. Los jóvenes que están en edad productiva o que van ingresando a la edad productiva son mucho más exigentes con los fabricantes en cuanto a los productos que les van a comprar. Es por eso que es importante que hoy los fabricantes hablen de las prácticas de sostenibilidad y economía circular que tienen sus productos a la hora de elaborarse o a la hora de terminar su ciclo de vida. Mostrarle al cliente que el producto está hecho bajo unas prácticas de ecodiseño, que el empaque de esa goma de mascar, de ese confite puede volver al ciclo si lo depositas en la caneca o en el recipiente de basura adecuado, que esa botella es de determinado tipo de plástico que se puede reciclar y que se puede entregar en determinados sitios, que las baterías pueden tener un desarme y una nueva vida cada uno de esos componentes y que la empresa está trabajando en cada uno de estos elementos para cuidar el medio ambiente y que nos volvamos usuarios y no tanto consumidores de productos, que los usemos y que les demos una nueva vida a estos materiales. La comunicación de estos se llama eco-marketing y cada uno de los elementos de publicidad, llámese ATL, llámese BTL, TTL, vayan a un mercado B2B o vayan a un mercado B2C, tengan en cuenta cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, esta publicidad que vamos a lanzar apunta directamente al ODS número 17, esta otra publicidad que va por radio va a estar enmarcada en el ODS número 12, por ejemplo, o también mezclarlo con elementos pedagógicos que permitan identificar claramente quién es el decisor de la compra, si es un niño, si es una madre, si es una persona de la tercera edad, que tenga en cuenta todos los elementos que necesita tener una publicidad efectiva, pero que a su vez tenga en cuenta los elementos de sostenibilidad que le van a permitir capturar más clientes.